Algunos conceptos clave de un estudio estadístico, hablaré muy brevemente de lo que es la Comisión de la Comisión de Salud, hablaré de uno de los términos más exitosos que se han utilizado y se siguen utilizando, es el término de cultura, de una perspectiva tan excelente a lo que normalmente se habla, daré algunas indicaciones de uso para trabajar en la cultura y en salud. Me interesa también que reflexionemos sobre cómo nuestros valores y nuestra imaginación nos complican el trabajo desde esta perspectiva. Hablaré de cómo en otros contextos es conveniente realizar una enfermería sin guantes, entre comillas, y en sentido literal. O, dice de otro modo, cómo la enfermería con guantes genera problemas y genera falta de implicación. Y hablaré, ya para finalizar, una reflexión final sobre la cultura de los cuidados, cómo tiene que ver, a mi modo de entender, tiene que implementar una visión de la cultura mucho más amplia de la que actualmente se tiene. Bueno, la interculturalidad de salud se utiliza fundamentalmente desde cuatro ángulos, desde cuatro perspectivas. La primera, que es la más extendida, como si fuera una moda. Ahora todo es intercultural, desde la escuela de los niños, la guardería, todo es intercultural y se utiliza como una moda. Hay una educadora intercultural de una universidad indígena en México, Aime, decía hace ya unos años, antes éramos marxistas, después cuando el Gar Morán éramos complejos, ahora somos interculturales. Como si fuera una moda más que llega, que tenemos que cumplir para estar ahí. También hay un uso retórico, la retórica de lo cultural, de los factores y de las barreras culturales. Este uso retórico no sirve de utilizarlo ni siquiera a la Organización Mundial de la Salud, que es la fuente retórica más importante en este campo de la interculturalidad. Retórico porque es bajo, porque no se preocupa realmente por implementar acciones y dar un seguimiento a esas acciones, sino porque queda bien. Cuando se habla de interculturalidad en salud, siempre se habla de barreras culturales. Las únicas barreras culturales que se mencionan son las de los grupos, sociedades y pueblos que no son occidentales. Parece como si ellos no tuvieran cultura y ellos fueron los mismos que tuvieran cultura. Nosotros no tenemos cultura porque ya como somos seres científicos 100% a 24 horas del día, la cultura no nos afecta. Otro tercer uso es como un horizonte utópico. En sociedades complejas como las sociedades occidentales, la propia sociedad española en la que vivimos, se piensa que sería muy bonito, que estaría muy bien, pero que es una autofía que no se puede alcanzar. Y el cuarto uso, que es el único que a mí me interesa y el que voy a intentar tratar de estos minutos, de estos minutos, de estos minutos, de estos minutos, es hablar de la interculturalidad en salud como una necesidad técnica y dedicada. Bueno, y los autores, el primero es de Soñarte, da una definición de la estructura de la salud, y dice, sería la capacidad de moverse equilibradamente entre conocimientos, creencias y prácticas culturales diferentes respecto a la salud y a la enfermedad, a la vida y a la muerte, al cuerpo biológico, social y relacionado. La que me interesa un poco que retengan es la de Roberto Campos. Roberto Campos es un antropólogo y médico mexicano, es refiero, las dos cosas a la vez, aquí es posible hacerlo, que dice lo siguiente, él habla más que de interculturales en salud, de medicina intercultural. Pero él ya ha desarrollado proyectos piloto, pioneros, en unidades de maternidad, en unidades de cirugía, teniendo en cuenta los factores de respeto al contexto y a las normas, a las prácticas, mejor dicho, cotidianas, de la gente indígena, por ejemplo, en la península de Yucatán, en México, muy cerca de donde la gente ahora se va de vacaciones o de viaje de boda a esta zona de... Bueno, él ha desarrollado proyectos muy interesantes con datos de efectividad muy importantes, pero igual en el estamento médico aquí no ha querido darles oportunidades. Él dice que la medicina intercultural sería el ejercicio de la práctica médica de origen occidental con personas que poseen una cultura diferente, donde se trata de establecer una relación de diálogo con búsqueda de consenso. Diálogo, consenso, respeto, incluso un término que en este campo tampoco es una parte de mucho, negociación. Negociar con la otra persona algunos aspectos si queremos realmente ser clientes. Uno de los grandes vacas sagradas en la antropología médica es Eduardo Menéndez. Y él habla, voy a resumir un poco lo que es seleccionar la pantalla, habla precisamente de cómo hay una mirada desde Occidente y desde la medicina occidental, desde la medicina nuestra, reiterando un poco esto de que los únicos que tienen cultura son los exóticos, los no occidentales, y las únicas cosas culturales o factores culturales en salud tienen que ver con creencias religiosas de ellos, no las nuestras, con valores de ellos, tienen que ver, por ejemplo, con sus medicinas tradicionales, sistemas terapéuticos tradicionales, y él dice que eso no es así. Y dice algo muy importante, que también tienen cultura, nosotros, todos los que estamos en esta sala, tenemos por lo menos una cultura que interviene en los procesos de atención, de interacción, de trato con los usuarios, pero algo más, todavía más importante, además, una buena parte, si no todos los que estamos aquí, tenemos una cultura profesional, concreta, una cultura profesional que aprendemos durante largos años en facultades, en escuelas, durante nuestras prácticas, durante vuestras prácticas, vuestras rotaciones, y sobre todo, una vez que entráis en los establecimientos del sistema sanitario español, todo el tipo de, digamos, de adquisición. Y esa cultura profesional también interviene e interfiere en lo que son los tratos, digamos, sanitarios, con la gente con la que estamos trabajando. Se dice que, por ejemplo, se entiende que es cultural, que hay enfermedades culturales, esto ya en ciencia ya hace tiempo que no sabemos, síndromes culturales, síndromes étnicos, como queráis llamarlo, enfermedades culturales, pero, y se habla de eso, pero no se habla, por ejemplo, de los factores culturales que hay en el alcoholismo, en el cáncer, en el SIDA y demás. Parece que eso no tiene mucho, mucho interés. Bueno, ahí la enfermería generó un concepto pionero en este campo, que es el concepto de competencia cultural. Lo genera la Academia Americana de Enfermería en 1993, competencia cultural de salud, un concepto que también se utiliza en el campo de la educación, pero estoy hablando del campo sanitario, campo de la salud. Y ellos entienden que sería la integración compleja de conocimientos, actitudes y habilidades, que aumenta la comunicación entre culturas diferentes y las interacciones apropiadas y efectivas con nosotros. Bueno, esto en Estados Unidos y en Canadá está completamente implantado. Los hospitales, si quieren recibir un plus de fondos federales, tienen que acreditar con un sistema de normas y sobre calidad de atención, exactamente igual. Y se envía una auditoría. En principio, se trata de que la gente reciba, el usuario reciba un trato lingüístico y culturalmente apropiado. Estoy hablando en términos teóricos, no tengo tiempo de entrar a edificar esto, porque esto se utiliza también para cubrirse las espaldas en demandas civiles de responsabilidad. También hay mucho retórico esto. Pero sí hay un interés en Estados Unidos, en Canadá y en muchos países de América Latina, porque esto se implemente en los centros donde se brinda servicios de estas agencias. En Europa estamos a años luz. También tiene que ver con cuestiones diferentes. En todo el continente americano y sobre todo en los países que no son en general, en Estados Unidos, lo que aquí llamamos minorías culturales son grandes mayorías. Hay países como Bolivia, Ecuador, Ecuador, Guatemala, que estamos hablando de entre 50 y 70% de la población, son de gente de una cultura diferente, con una lengua diferente, con un mundo de creencias, de prácticas, de valores completamente diferentes. Y han sido tratados hasta ahora como si fueran una minoría, como puede ser la gente gitana en este país. Quiero decir, hay una utilidad evidente, que clama, que es simplemente. En Europa no hay ese interés. Apenas se empiezan a hacer algunos proyectos muy pilotos, muy experimentales, sobre todo por la población que viene de la migración, emigrantes en Europa. Pero no hay procesos articulados estatalmente, ni muchísimo menos, sino algún servicio de traducción, o algún servicio de mediación intercultural que ahora con la crisis, por ejemplo, que hacía la mancha, han desaparecido completamente. No hay un mismo rayo de preocupación y de interés, ni muchísimo menos. Bueno, las ONGs en América Latina, que es donde me estoy centrando mi intervención, en manos de ONGs en el campo de la salud, están los destinos y la suerte de bastantes millones de personas en América Latina. Las ONGs, sobre todo, llegan a sitios donde no llegan. No llega al Estado, esos estados ficticios o nominales que parece que existen en América Latina. Y lo que una compañera que ha trabajado sobre este tema, Luis Abad, antropóloga y enfermera también, plantea es realmente plantear una exigencia de competencia cultural a las ONGs que trabajan en salud en este campo. Existencia que a día de hoy todavía no existe. Una joven antropóloga, Arantxa Meñaca, hace una reflexión bien interesante. Dice, todos tenemos culturas. Todos tenemos maneras de pensar y de hacer copias, aprendidas en un contexto social determinado respecto a la salud y a la enfermedad, y formas de relacionarnos singulares con los sistemas de atención. Tanto los inmigrantes, que tienen una posición social desfavorecida, tienen culturas, como los jubilados ingleses alemanes y los europeos que vienen a nuestras costas, también tienen cultura. Como los españoles entóctonos, eso sí, con una enorme heterogeneidad por género, por clase, por edad, por territorio. Incluso un médico y antropólogo del Instituto de Salud, del Carlos III, hacía un trabajo muy interesante sobre la geografía del dolor en lo que es España. La vivencia del dolor, la expresión, la manifestación del dolor no tiene que ver con lo que es Cantabria, paisasco, con este territorio que estamos ahora, la Andalucía, ¿no? No tiene nada de verlo. Los profesionales sanitarios también tienen culturas y, por supuesto, la gente y sociedades de culturas tradicionales también tienen culturas. Bueno, la propia medicina occidental, la biomedicina, tenemos que ser conscientes de que hay una enorme multiculturalidad dentro de ella, hay una enorme diversidad. No es lo mismo, ni muchísimo menos, el sistema sanitario español, que además está en cambio, como nos deseamos cada día, hay nuevos cambios, que el sistema sanitario, si podemos hablar de sistema que existe en Ecuador, por ejemplo, no tiene nada que verlo en muchos países de América Latina. No es lo mismo la sanidad pública que la privada. No es lo mismo los procedimientos y atenciones al paciente en la lección primaria que esos mismos procedimientos y atenciones cuando alguien está en estado. No es lo mismo una serie de cuestiones que normalmente etiquetamos todo, decimos, pues, si la medicina occidental, la medicina científica se lleva a decir, que también, los antropólogos somos muy críticos con ese concepto también, hay un enorme. Bueno, voy a dar unas indicaciones de uso para avanzar en la interculturalidad de salud. Primero, lo que podríamos llamar desmontar la fantasía occidental del hospital. ¿Por qué el hospital lo concebimos como una fantasía? Porque hay sitios en Bolivia, en Guatemala y en muchas partes de América Latina, donde jamás se ha pensado que la gente tenga que curarse en un edificio diferente a lo que es la casa o la chapa del mundo. Es una institución que funciona por sus márgenes en Occidente, pero que fuera de Occidente tiene un montón de problemas o de falta de uso. Tenemos que calibrar también nuestros aparatos conceptuales, nuestros protocolos y nuestros procedimientos. Las escalas que utilizamos, muchas veces una escala que utilizan los terapeutas ocupacionales, el BOBA, o alguna escala que se utiliza para medir el dolor, sirven en un contexto y en un tiempo determinado. Si los portamos y vamos a otro lado, esa escala no sirve absolutamente nada. Tenemos que darnos cuenta, les digo perder nuestra perspectiva biomédica hegemónica, tenemos que ser muy sensibles y darnos cuenta de que la medicina occidental de la Alta Blanca, para que nos entendamos todos, aquí estamos en mayoría, pero hay sociedades, hay territorios, donde es una medicina tan minoritaria, equivalente a lo que llamamos aquí medicinas complementarias o medicinas alternativas. Ocupa el mismo lugar en cuanto a frecuencia de uso y en cuanto a la hora de la carrera del paciente de elegir qué camino toma. Y eso no lo vemos, vemos solamente que, como creemos que la nuestra es la mejor, la más científica y la más universal vale para todos. Y eso genera un ascierto. Y reordenar prioridades que no voy a entrar en ese. Lo que vea, la ponencia la tienen, digamos, en la información que se ha entregado. Hay una serie de valores, que nos interciden notablemente en nuestra interacción con la gente, nuestras creencias religiosas pueden estar interviniendo permanentemente. La gente que trabaja como técnico, como voluntaria en ONGs, hay una serie de cuestiones muy sensibles. Los valores están bien porque nos movilizan, pero nuestros valores los imponemos muchas veces y eso genera que la gente no entre a nuestro sistema no seamos eficaces ni mucho menos. Se trata de nutrición infantil de forma igual en todo el mundo. Se reparten papillas a los niños en la selva amazónica de los achuar en Ecuador y a los dos días la papilla está utilizada como alimento de las gallinas. Ahí, cuidado, había dos enfermeros y nadie es antropóloga participando en esto. No es gente que no tiene ni idea, pero lo que no se comprende es que sus conceptos, sus valores, su propia alimentación está a años luz de nuestros remedios para solucionar calóricamente un problema que es un problema cultural, no calórico, como entendemos nosotros. Bueno, para acabar simplemente sugerir, voy a contar un caso. Es un caso de una compañera enfermera y antropóloga, se llama Montserrat Pulido. Ella estuvo entre los achuar ecuatorianos con una ONG voluntaria, una ONG que trabaja en salud y tiene una muy buena relación con una familia ahí, una señora y su hija. La señora le identificó un problema a ella, tenía unas migas, es un parásico, le habían puesto huevos en los pies y la señora inmediatamente le limpió el pie a ella como enfermera, sin ningún problema y al cabo de unos días ella vio que su hija, una niña pequeña de tres años, tenía unas infecciones, unas seducciones muy serias en la cabeza y ella dijo si le podía ayudar la madre de la niña a Montserrat. Ella le dio, le dijo, pásate por el consultorio, pásate por la posta sanitaria y ya te la había venido. La madre no comprendió esa afilación y lo primero comprendió, y no me gustó nada, que ella se pusiera guantes para las enfermeras, obviamente para dentro de un protocolo. Ese protocolo generó una desconfianza profunda y toda la confianza que había ganado de semanas, de trabajo y de interacción con ellos, se acabó, de alguna forma se quedó alineada. Ahí en la provincia tenéis un fragmento de trabajo de ella, el trabajo de ella se llama una medicina efectiva entre culturas, la experiencia en el programa de salud de la educación primaria en comunidades indígenas en la selva amazónica ecuatoriana, en ese sentido de que tenemos que revisar incluso cosas que son muy efectivas y muy necesarias en estos contextos, a veces tenemos que incluso calibrar, adaptar o incluso transformar protocolos básicos aquí. Si queremos ser eficaces, si no queremos ser eficaces y queremos hacerlo bien a nuestra manera, a nuestro modo, no ha faltado. Bueno, para ya acabar, simplemente decir, la toma de conciencia crítica de la doble cultura que el profesional sanitario de Bata Blanca debería, yo propongo, tener. Por un lado, de que la cultura que constituye el impacto de prácticas y valores aprendidos en su contexto sociocultural de ser profesional sanitario, por otro lugar, en otro sentido, la cultura profesional de enfermera, adquirida mediante un complejo de formación especializada en las escuelas y las facultades de enfermería, en sus destinos de prácticas y en sus primeros escenarios de trabajo. Para concluir, me gustaría, es importante una toma de conciencia de nuestra inversión en procesos de militarización cada vez más globalizados y la necesidad de superar la contención de la universidad, la universalidad, perdón, de la cultura de los cuidados, identificar la necesidad de realizar adaptaciones, de calibrar o inclusive de aportar transformaciones de lo mismo, si realmente apostamos con ser eficaces. Muchas gracias. Sí, pues, sirve muchísimo Juan Antonio, porque es apasionante y la experiencia, pero lo tenemos que cumplir. Eva Julián, cuando quiera, ella continúa con El sonido de la naturaleza, una granita terapéutica capaz de transformar el trozo del paciente y sostener emocionalmente al profesional sanitario. Cuando quiera. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, gracias, Juan, me ha gustado mucho. Bueno, os quería dar las gracias por permitirme aquí y estar con todos vosotros y deciros que siento una profunda inspiración por la curación por vuestro trabajo. Y estoy aquí porque quiero daros información sobre los estudios de trabajo y investigación que llevo haciendo durante unos 20 años. En el tiempo, he observado cómo el sentido de la naturaleza interfiere directamente sobre nuestras emociones y cómo es bien aplicado, es muy fácil lo uso, por cierto, bien aplicado es una herramienta vibratoria que puede modificar en cuestión de minutos estados emocionales y es que nuestros niveles de vitalidad, energía y concentración. Entonces, me gustaría cogerme unos minutos para explicaros cuál es el proceso físico por lo cual se produce esto. ¿Casi que es mejor que me ponga en el micro como aquí de fuera? ¿Me oís igual aquí? Vale. Mira, nuestro cerebro reacciona de forma inmediata, nos escribimos los sonoros. Esto es algo que hemos podido ver todos y experimentar, por ejemplo, con un ruido fuerte, con un grito, con el sonido de una tormenta, eso que es la cascada, una piel que cae, enseguida tenemos una reacción fisiológica y es muy rápida, es casi inmediata. Nuestro ADN, yo lo he registrado los códigos sonoros primordiales que se impara la supervivencia. Es decir, de forma natural cada uno de nosotros va a elegir el lugar donde dormir, donde vivir, el sitio donde vas a poder descansar y el lugar donde no vas a poder descansar. Y es algo que sale innato, son códigos que van registrados. Nosotros somos seres del ecosistema terrestre y por tanto formamos parte de él. Y como lo que vamos a ofrecer es el sonido, me gustaría explicaros dos parámetros importantes a tener en cuenta para saber cómo funciona el sonido cuando lo utilizamos de forma terapéutica con un paciente o sobre nosotros mismos. El sonido es un fenómeno vibratorio que se desplaza moviendo las partículas que hay en el aire. Todo lo que existe en el universo, todo lo que conocemos, todo está en estado vibratorio y por tanto todo suena, tiene su propio sonido nativo. Este sonido y cualquiera de los sonidos, los que oímos y los que no oímos, porque nuestro oído es un órgano muy limitado, es un órgano solamente de identificación, oye cosas determinadas. Pero hay muchos parámetros sonidos vibratorios que nuestro oído no escucha, pero nuestro cuerpo y nuestro sistema electromagnético sí es muy sensible. El sonido tiene dos propiedades físicas importantísimas a tener en cuenta. Una es la de la resonancia que dice que todo lo que existe y que está en estado vibratorio tiene un pulso vibratorio nativo y con un rango de frecuencias determinado. Desde el momento en que empieza a emitir, por primera vez, se pone en activo una atracción hacia otro objeto u otro ser que tenga el mismo rango de frecuencias y tiene un pulso de atracción. Y esto sucede aunque estén situados a ambos, es decir, todo lo que vive en un mismo rango de frecuencias se atrae. Pero aparte de esto, dice que cuando un cuerpo pierde por el motivo que sea, por accidente, por enfermedad, o bien porque le cuesta mucho mantener su pulso vital, le cuesta mantener la vitalidad de su frecuencia nativa y la pierde, solamente la proximidad de otro cuerpo que vibre al mismo rango o ante una frecuencia de onda, lo va a reactivar sin necesidad de tocarlo y le va a hacer recuperar su vibración nativa. Cuando dos partículas, dos átomos, se unen debido a la red de la atracción, lo que hace es amplificar su campo de radiación. El cuerpo humano, nosotros, cada uno de nosotros, somos seres solo dos. Cada uno de nosotros tiene un pulso vibratorio único y por tanto ese pulso suena. Cada uno de nosotros podríamos decir que somos una gran canción única basada en el resultado de cada una de nuestras células, cada uno de nuestros órganos, de nuestra estructura, pero a más de cada uno de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de nuestras emociones, porque los sentimientos y las emociones y los pensamientos también son campos vibratorios y también tienen su propio sonido. Un sonido que es capaz de afectar físicamente. ¿Os habéis dado cuenta de que cuando estamos pasando a una persona que está pasando en una época difícil, cambia? Cambia incluso su forma física, su forma de la cara, la manera de mirar, la manera de hablar, su condición. Cada uno de nosotros vibra su estado de conciencia. Y este estado de conciencia tiene sonido. En la naturaleza sucede exactamente lo mismo. Todos los seres que viven en el reino natural tienen un sello peculiar, el vibratorio. Cada uno de ellos tiene una estructura sonora con personalidad propia que emite su propio campo. La naturaleza emite códigos sonoros específicos para mantener el equilibrio vital de todos los seres vivos que la habitan y su equilibrio emocional. Y la intención es reconducir a todos los seres a un estado de conciencia unitaria. que es el bienestar. Pero nosotros, como seres sonoros, peculiares, no somos independientes de todo el ecosistema. Es decir, no somos un cuerpo sonoro independiente del lugar donde estamos viviendo. Somos totalmente co-dependientes de todos los campos sonoros que se producen en la Tierra. Uno de los más interesantes de estos típulos vibratorios sonoros es el que se produce con la resonancia Schumann. La resonancia Schumann es un pulso vibratorio que se produce en la primera corteza, en la primera, en la, perdón, entre la corteza terrestre y la primera capa de la biosfera. Hay un pulso vibratorio eléctrico, electromagnético, que es que vibra a una frecuencia de 7,83 Hz. Está alimentada por las tormentas eléctricas que se producen en el planeta. Este pulso de 7,83 Hz es el mismo pulso en el que vibra nuestro hipotálamo, el hipotálamo de los humanos y de todos los maníferos terrestres y marítimos. Funciona por la reina de la resonancia. Si la Tierra dejase de dedicar este pulso a 7,83 Hz, nuestro hipotálamo dejaría de funcionar en un plazo de tres días. Esto es lo que ha sucedido en los primeros vuelos espaciales, motivo por el cual ahora en todos los vuelos espaciales se provee a la nave de un emisor a 7,83 Hz para mantener el hipotálamo en funcionamiento. El hipotálamo, pues, bueno, ya sabéis que es importantísimo para el equilibrio diario de cualquier persona o sea. Otro punto importante a tener en cuenta como observación de nuestra codependencia por el campo vibratorio de la Tierra es que el campo magnético terrestre vibra a una frecuencia de 1,01 Hz. El corazón humano en un estado de amor, de comprensión, de querer ayudar a otra persona vibra, es una emoción que vibra a 1,01 Hz. Esto ha sido una observación que se ha podido observar en el último Tsunamide Líblico. Se estuvo trabajando en la observación de por qué los restos de los magos que se estaban encontrando en el Ártico mantenían en el estómago la comida congelada. Entonces se hizo un análisis de estaciones a 3.000 años y se observó que el campo magnético terrestre en ese momento estaba muy debilitado. Se intentó hacer un seguimiento permanente del estado del campo magnético terrestre y cuando hubo unos atentados en las Torres Gemeras de Nueva York, el campo magnético terrestre hizo un aumento de, no de frecuencia, sino de intensidad. Volvió otra vez a su normalidad y pasados cuatro años, cuando se produjo el Tsunami del Índico, volvió a suceder exactamente lo mismo. En los trabajos posteriores descubrieron que cuando miles de personas entran en un estado de compasión, su corazón emite a uno como acero nervioso. Y por resonancia, por la ley de la resonancia que os he escrito anteriormente, el campo magnético terrestre se ve afectado. Es decir, vibratoriamente, físicamente, somos codependientes. Necesitamos en permanencia un contacto con el pulso vibratorio que emite la misma Tierra. La naturaleza utiliza esto de forma permanente. Actualmente, ha demostrado que el canto de los pájaros no es exclusivamente un reclamo para el atrañamiento. Las secuencias que emiten los pájaros inciden directamente en la cantidad y en la calidad de la formación de las flores y de los árboles. El sonido, por ejemplo, luego lo tengo un poquito más adelante para explicaros, pero por ejemplo, el sonido de un amanecer, los pájaros al amanecer cantan en frecuencias entre 5.000 y 15.000 hercios. Estas frecuencias lo que hacen es alimentar eléctricamente a las neuronas del cerebro humano. Pero en un plazo de 10 minutos son capaces de provocar motivación, de provocar atención, de mejorar la caída de la concentración y subir los niveles de vitalidad. Cuando acercamos el sonido de la naturaleza a nuestro entorno, tanto sea porque hemos ido directamente a la naturaleza, o bien porque aplicamos el frecuencias de la naturaleza en nuestro entorno, nuestro cuerpo reacciona de forma casi inmediata. En plazos de entre 10, 15 y 18 minutos se pueden observar modificaciones en estados emocionales como el miedo, la ansiedad, la ansiedad para dormir, el desánimo, la pérdida de concentración, el nerviosismo, la ira, el sentimiento de soledad, la tristeza profunda y un largo interés. Incluso se observan cómo afecta físicamente, por ejemplo, la retención de líquidos, en los dolores musculares, en los dolores de las articulaciones. Mirad, os he extraído algunos mapas en tres dimensiones para que se podamos observar cuál es la estructura sonora vibratoria de diferentes ecosistemas y cómo afecta. En la manera de que os acabo de explicar que afecta directamente sobre la vitalidad, la memoria, la concentración y el positivismo. Por las tardes, el sonido que se produce en la naturaleza por las tardes, entra dentro de una franja de 10.000 hercios y afecta de una manera manifiesta sobre la vitalidad también, sobre la claridad mental, sobre las ganas de vivir, sobre la motivación. Pero no da tanta actividad física, tanta gran actividad física como cuando las emergencias que se están emitiendo a 10.000 hercios. El sonido de la noche, el sonido de la noche sería un perfecto acompañante para todas aquellas personas que, a veces, no pueden dormir, no son capaces de conciliar el sueño por el exceso de pensamientos, por miedo, por nerviosismo, incluso por agotamiento. En un plazo de 15 minutos se observan mejoras inmediatas, sobre todo en la calidad del sueño, en la calidad de los sueños, en la manera en que te despiertas y en la recuperación del sueño. Las noches de verano, por el contrario, se emiten sobre campos donde hay picos entre 20 y 60, entre 20 y 60, y estos campos vibratorios, lo que se observa es que aumentan mucho la comunicación, la creatividad, las ganas de, sobre todo, la de comunicarse. El agua, donde se producen picos a 528 hercios, es un campo sonido ideal para momentos de soledad, de tristeza, para personas en las que se sienten muy abatidas, para personas en las que se sienten abandonadas, perdidas, las que empiezan a pensar que no va a haber necesidad. En realidad, fijaros donde se producen estas emociones, se producen en lo que se llamaría el reflexo solar. Para concluir, os quería decir que acercar el sueño de la Tierra a un entorno médico y personal es una herramienta muy fácil de usar, súper económica, y que tiene unos resultados francamente maravillosos. Esa cerca, lo más natural que sería, lo que el mismo ecosistema emite para seres que son hijos de la misma Tierra. Esta es una nueva medicina, que yo creo que es vibratoria, que yo creo que tenemos que empezar a mirar todos y a probar. Y pues nada, pues muchas gracias a todos. Aplausos 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 ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿Se oye con permiso de la mesa? Vamos a bajar con la mesa. ¿Para abajo? ¿Hola? ¿Para ahí? ¿Hay alguien por aquí? ¿Sí? ¿Sí o no hay alguien por aquí? Sí. Bien. Bien. Bueno, buenas tardes. Ahí tenéis nuestras fotos. Buñita comercial. Yo soy el guapo, la de Baeza. Yo soy Fui y él es grande. ¿Vale? Somos juntos. Bien. Bueno, vamos a empezar por el final. Queremos que nos deis el aplauso ahora, por favor. Gracias. Queremos felicitar a la organización de este evento por tener tan buen gusto en traernos. Gracias. Gracias. Y también queremos agradeceros a vosotros, que sois aquí los de los tantes, porque al fin y al cabo, por aquí van a pasar de 80 personas, pero por aquí estáis los tantes. O sea, vamos a aprender mucho más de todos vosotros que seguramente vosotros de vosotros. ¿Vale? O sea, que el aplauso también es para vosotros. Bien. Bien. Antonio, quiero que te explique aquí a los presentes, ¿qué es el sofá para que es? Bueno, más que para lo que es, ¿qué veo yo ahí? Ya veo el sofá, un sofá no, el sofá de mi vida. Un sofá chulísimo, de diseño, comodísimo, confortabilísimo, inca en el suelo, inamovible, una gran zona de confort. ¿Y qué le pasa a esa zona de confort? ¿Alguien le suena esa zona de confort? ¿Os suena la zona de confort profesional? ¿Os suena como yo se concedía a 50 años en el que? Porque me sale de puta madre. Claro, yo trabajo en quirófano y soy instrumental y a mí no me diría de circular. Que yo, mi zona de confort, yo instrumentando, me manejo, no, 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 no. Yo paso. ¿Vale? Pues hoy vamos a pediros que nos levantemos del sofá y salgamos de la zona de confort. Sabemos que vamos a dar a los picaeros, ¿no, Toni? Sí, lo que viene a ser un puñetazo cognitivo. Bien. Entonces, a nosotros nos llamamos para hablar en una mesa de creatividad. La creatividad se asocia a varios conceptos que tienen que ver con la generación de ideas que suelen incorporar soluciones. Y eso se asocia muchísimo con innovación. ¿Vale? Entonces, hoy nosotros, Antonio y yo, vamos a hablar, vamos a dar algunas pistas, algunas ideas, que lo mismo pueden producir soluciones originales en el puesto de trabajo. ¿O habéis escuchado algo de todo esto de la salud 2.0? Y la web 2.0. ¿Vale? Pues, sobre todo esto, vamos a intentar hablar en esta ponencia, que como nos ha dicho el moderador, cuarto de arriba, cuarto de abajo, vamos a intentar escucharnos. ¿Vale? Bien, vamos a hablar de internet, de salud, de redes sociales, de enfermería, de pacientes, de cuidados, de algo que no es ajeno a lo que hacemos. Explícale. Eso que veis ahí, un periódico que se autogenera, o a través de Twitter. ¿Vale? El concepto de salud 2.0 es un concepto que tiene que ver con cómo podemos trabajar en salud con la herramienta que nos ofrece internet. Esa, por ejemplo, es la herramienta. Os ponemos también la Luquisanidad, que es un repositorio de lugares web, sitios web, tanto enfermeros como de seres farmacéuticos, de personas que trabajan en salud y que podemos encontrar ahí. Y lo que aparece al lado, que es un hashtag, no sé si conocéis este palabra, ¿no? Es la almohadilla, este SMU, que es un punto de encuentro en el que, el día que sea, ciertos profesionales sanitarios que tienen interés en hablar de un tema concreto, se reúnen cada uno de las casas en su patamanta o con los que es por lo alto o con los que es por lo alto. Entonces resulta que me están diciendo que aparte de las enfermeras que aquí también hay enfermeras que están en internet. Hombre, claro. Estupendo. Claro. Dice, bueno, entonces las enfermeras que hacen en internet. ¿Qué hacen las enfermeras en espejo? Pues ven las fotos de su vecina. ¿No? De las fotos de la niña de comunión, de mi vecino y de más arriba, disfrutar viendo a los amigos del colegio, ese que nunca quisiste, que nunca conoces, ni nunca, y que te daba las coñejas ahí en la escuela, ahora resulta que quieres hacer también un espejo. Bien, pero hay que hacer más cosas, ¿verdad? Sí, esto que estamos hablando no es poesía ni es para mí, ¿vale? Desde un ámbito académico ya empiezan a aparecer ciertos artículos, con ciertas reflexiones bastante interesantes sobre cómo esto se puede traducir. Por supuesto, en resultados en salud. Y a nosotros, sabéis que, pobre ticas, nosotras, la enfermera, resulta que este hombre, Calvo al cuadrado, dice que con la aplicación de la CIN, se podría ayudar a mejorar la imagen social de la enfermera, entre otras cosas, ¿vale? O sea, el vestibular periodístico. Esto que dice Antonio no es ninguna tontería. Gracias. ¿Por qué? Porque, ¿pensáis que nuestra imagen, a nivel de nuestra sociedad, ¿cómo nuestra imagen? ¿Pensáis que las personas que miramos saben el trabajo de la enfermera? Pues este hombre dice que, por el hecho de estar en la red, en internet, y hacer una serie de cosas, puede ser que estemos mejorando así más. ¿Vale? Partiendo de esta reintroducción, os proponemos una cosa, y es que no vendemos a vernos ninguna moto. Está la cosa mala, pero la moto de momento no la vamos a hacer. Acá es un colección de los Mónacos, pero una moto, moto... Entonces, proponemos que nos hablaremos hace unos años atrás a esta película. Sempre. Le he puesto el Brad Pitt porque está soltero, y... Ya estás vendiendo productos. Hay que ir a la playa para poner... Ya estás vendiendo productos. Entonces, mi caso no es necesario. Lo que es un java-mistad. Bien, vamos a contaros siete aspectos perversos de usar las redes sociales, internet y tal, en nuestro día a día, y siete aspectos facilitadores del uso de la red. Una de K y otra de K. Siete de K y siete de arena. Como él se ha llevado lo de Brad Pitt, él va a contar los siete aspectos negativos. Todo. Mucha carta, hombre. No dirá que lo escuché. Bueno. Bueno, pues vamos a empezar por la potencial parte negativa. El primero es la brecha digital. Aunque no se sabe si habla de brecha digital o abismo digital. Si aquí estamos 250, hay 250 velocidades. Estamos los que piensan que para abrir un correo electrónico hace falta un abrecarta y los que ya pasan del correo electrónico porque ya te ponen un tuit. Cada uno en su punto. Otro de los aspectos perversos es que esta inmediatez no es gratuita. Yo quiero buscar una guía de práctica clínica de seguridad del paciente. Me meto aquí, le pregunto a alguien no sé no sé cuánto, me lo da tres segundos tarde en encontrarlo. Pero eso tiene su parte positiva y su parte negativa. Lo podríamos haber puesto seguramente en los dos sitios. Pero a nosotros nos interesa resaltar el aspecto negativo por lo que conlleva de efínio. no ha pasado un cocimiento intelectual. No lo has maturado. No has elaborado ese consumo de la información. Lo has consumido ya listo para servir. Es el consumidor finalista de lo último. Pero no sabe en qué base, en qué se basa, en qué se sustenta y por supuesto en Twitter nos vaya a poner una guía de práctica clínica que se publicó hace quince días porque no está diciendo dónde va. Que me va a contar de nuevo. Esto se sabe ya hace quince días. Otro de los aspectos perversos aquí todo tiene nombre y hay un concepto que se llama infoxicación. Que quiere decir que hay tal cantidad de información que hace la tiza lo mismo. Porque si hay siete millones de artículos que me interesaría de ahí que lo leería ahora mismo pero como ves solo tengo mi vida. No tengo setenta mil vidas para ahora. Entonces ponemos este pantallazo de que sí que ahí están todas las revistas que tú quieras organizadas todo lo que tú quieras pero a ver si te las leemos una caja. Otro de los aspectos perversos pensamos que es la reputación digital que no es lo mismo que la identidad digital. Identidad sería lo que yo creo que soy pero reputación digital es lo que los demás piensan que soy yo. ¿Qué quiere decir eso? Que es construida por los demás. Que yo puedo saber el tema de puta madre trabajado en la NASA pero si no tienes reputación digital tu credibilidad pues bueno no está. Otro de los aspectos negativos a este sitio todo está muy bien pero yo no lo puedo enfocar en mi lugar de trabajo porque no tengo internet o no tengo los recursos para poder trabajar en salud. Y depende de la comunidad que vengáis aquí en Andalucía esto es un hándicap y es un hándicap importante en los demás conocidos en otras comunidades está un poco mejor pero bueno casi en todas las comunidades el acceso a internet y las consultas representaría un producto. Y luego está un clasicazo como si dijéramos un clasicazo estructural. En 1973 Tudor Ha escribe un lance que hablaba de la ley de cuidado inverso que damos más cuidado a las personas que menos lo necesitan y menos cuidado a las personas que más lo necesitan. Pues esa estructura automáticamente se trasplanta con él. Porque pensáis que a esta mujer le voy a mandar un SMS que le cambia la cita o le mando un tweet. Os lo digo por ejemplo. ¿Vale? Esa ley del cuidado inverso se te tuvo de nuevo. Pero vamos entonces aquí supuestamente nos han traído para hablar del internet. ¿Para qué le cuesta las siete cosas de la cita a usted? Tranquilo, por eso. No. Yo soy el guapo y el marco. Ahora tú calienta la casa un poquillo con alguna cosilla de la línea. Las siete de ellas las he dicho. Ponte la esquina y después me parto la de la segunda. Nosotros. Vamos con las siete cosas facilitadoras. ¿Vale? Entonces como no queremos venderos la moto hemos pensado que lo suyo sería preguntarle a nuestros colegas, a otras enfermeras, algunas que ya estaban y otras que empezaban una vez que nosotros llegamos. Y le habíamos preguntado oye, vamos a ir a un encuentro científico-técnico, también llamado Congreso, a hablar de esto del internet. ¿A ti para qué te ha servido? ¿Y por qué le preguntamos a nuestras amigos y a nuestras amigas? Porque en internet lo importante son las personas. No hablamos de aplicaciones informáticas, no hablamos del telmo, no hablamos del telmo. Detrás de una cuenta de Twitter, detrás de un blog, hay una persona. ¿O es que el blog se escribe solo? No. Entonces le hemos preguntado a nuestro amigo y resulta que, por ejemplo, Olga Navarro cuando le preguntaba nos dijo gracias a las redes ya no estamos solos, siempre hay a nuestro lado. No sé si vosotros en nuestro trabajo o habréis sentido solo alguna vez, yo sí. Entonces, gracias a las redes nos estamos descubriendo que la fuerza de la comunidad es muy potente y trabajar gracias a otros aprendiendo y compartiendo es muy posible. Le preguntamos a Carmen Villar. Carmen Villar trabaja en una unidad de esterilización. ¿Cómo nos mola la esterilización, verdad? Nos encanta la esterilización. Es un temazo. Todo el mundo sabe de esterilización. Pues esta mujer trabaja en esterilización y gracias a que tiene un blog y gracias a que dio el salto a la red se ha dado cuenta que su área de trabajo interesa a alguien. ¿Vale? Y nos decía el 2.0 nos ha contado visibilidad, información y comunicación. Gracias a las redes tenemos lo que se llama la horizontalidad por la horizontalidad por el aspecto. ¿Eso qué quiere decir? Porque gracias a internet podemos comunicarnos con grandes expertos de nuestra área de interés. ¿Vale? Nuestro amigo Salva que está allí en ese momento le preguntamos ¿conozaba? Es un mágico. Es un mágico. Especto en seguridad del paciente y identificación del paciente tu idea con exquisita de hipnosidad sabe muchísimo su blog su blog es impresionante lo que hemos escrito en gallego en inglés. No se sabe. Una máquina. Y nos dijo gracias a las redes tengo posibilidad de contactar con personas con la ayuda de preocupaciones con formación de información diferente con necesidad y capacidad de enseñar aprendiendo. Fijaros que dos palabras enseñar aprendiendo. Javier tiene un blog que se llama Biometría para enfermeras nos dijo me sirve desde el punto de vista profesional para comunicar artículos míos o de otros o sea está cierta de la ciencia y además lo dice Antonio al instante o sea que las redes no pueden servir para desarrollarnos como profesionales. Pilar López otra enfermera nos dice que los profesionales y los pacientes están mejor informados y comunicados. Algunos profesionales le dan miedo que las personas que cuidamos estén informadas pero por qué no tendrán si lo que queremos que mejore es su salud y cómo mejorar su salud estamos también más informados. Rosa Pérez tiene un video blog se entreviene en su rato libre en hacer un blog con video para enseñar a pacientes a cuidarse y lo hace porque quiere y tiene miles de visibles enseñar cómo hacerte la prueba del azúcar hasta cómo hacer un RCP en un video de la vida. ¿Y qué es lo que pasa? Que además estas seis personas no trabajan solas en la red trabajan con más gente con lo cual el trabajo en equipo a veces se favorece con los valores de cabeza pero podemos trabajar en equipo y aquí os pongo una muestra. En diciembre salió la luz una iniciativa que se llama Mírame Hay una iniciativa que ha costado ¿cuántos dueños? 19 euros 19 euros ¿vale? Y estamos trabajando para revitalizar los pequeños gestos del día a día la mirada el trato adecuado la información adecuada desde que empezamos en diciembre más de 40 organizaciones casi 300 blogs muchos profesionales seguramente algunos de vosotros estarán ahí también entonces el trabajo en grupo el trabajo en equipo se favorece ¿cuántas veces nuestro propio servicio pero es un problema para trabajar el equipo? Y resulta que 35 personas de un montón de sitios de España se reúnen para hacer análisis ¿vale? Claro pero esto es ni lo que yo os cuento ni lo que os cuenta es hay que buscar un equilibrio seguramente sea o posiblemente un equilibrio contextual dependiendo de donde estés o lo que estés haciendo hay que usar más hay que usar menos usarás una cosa usarás otra que podrás dar chapote a alguno de los aspectos perversos o no se lo podrás dar nosotros llevamos dos años en las redes con nosotros dos nuestras experiencias otras cosas hemos intentado siempre buscar el equilibrio a veces que empiezan más de un lado otras veces empiezan más de este pero hay que mantenerlo porque si te bajas solo a un lado estás vendiendo la moto y si te bajas al otro lado estás renunciando a las posibilidades hace 20 años Manuel Luque en el anuncio de ese detergente decía busque compare si se encuentra o mejor cómprelos nosotros damos tres consejos como decía Manuel que son esos probar por lo menos metete si luego te da calambre no te conocemos a alguien que te da calambre ratón por eso no sabe cómo se tienen las comidas o no sabe cómo no por lo menos a ver si da calambre o no y segundo usa usa esta herramienta como a ti te lo diga bien no hace falta dar el salto y coger y empezar como un loco a utilizar todas las aplicaciones que hay cada uno a su medida el uso se lo damos cada uno de nosotros dependiendo de ese quince dependiendo del área alrededor de la área ¿vale? y el último por supuesto compártelo esto no es mi tesoro como Gollum lo hace todo para todos pero esto esto de compartir no suena porque a Bimeño en un congreso compartimos nuestra experiencia o sea que esta parte la sale ¿vale? entonces el título de la ponencia enfermeras enfermeros ¿qué hacemos? damos el paso a estas siete cosas por aquí siete cosas por allá ¿qué hacemos? pues está claro que la decisión ¿quién la tiene? vosotros ¿vale? guau silencio ¿qué pasaría si Manuel Luque la anuncia de antes el detector es deliferador pasaría eso busque compáñe y si encuentra algo mejor tu interés muchas gracias no creo que como Antonio y como Serapim van a estar con nosotros durante estos días en el congreso pues yo creo que no hay ningún problema en que os acerquéis en los descansos y podéis preguntar porque nunca he podido tener cada una de las mensajes que hemos escuchado por mi parte las han llegado a los cuatro por los campos que nos han abierto por la experiencia por lo que han transmitido y a ti en el cabo creo que nos he hecho disfrutar a hablar así que muchas gracias aplausos 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 nosotros dejábamos aplausos aplausos Gracias.